Baby, búscate un paraguas, estamos bailando como fuese el del agua, hey, como fuese el del agua. Aún yo me diga, ¿dónde está Gai? ¿Dónde está Gai? ¿Qué se perdió del party? Patricio dice que lo vio, que en el agua se salió, hey, y uno humano se lo robó, hey, yo. Encontrar no me urge, pero primero voy con una cangreburga, yeah, que no paga por retumbe, son una esponja y con una segunda, hey, para estar debajo del bar, debajo del bar, tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar, y no te amé, este es un party, pon el agua y el agua, baby, búscate un paraguas, estamos bailando como fuese el del agua, hey, como fuese el del agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene sin día, siempre que pasa me guiña, hey, dulce como piña, vas a estar debajo del bar y debajo del bar, tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quiere bailar, y no también hay queues ir, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!